Música Tu corazón amable me tiene dueño Las conversaciones largas Ya no me dan sueño Solo por esta noche Me parece ser el trato Pero se nos olvida Después del trato Música Conflicto moral Por incierto final Conflicto moral Por incierto final Tu miedo me supera La realidad Y las palabras exactas No puedo encontrar Para agradecerte Tanta felicidad Lo único que quiero Es daño no causar Música Conflicto moral Con incierto final Conflicto moral Con incierto final Conflicto moral Con incierto final 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 Fiste la mejor de las casualidades